Gracias Padre 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 Cristo 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 Espíritu 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 Venga Espíritu 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 Hay alguien especial para todos en esta tarde Te amo, te amo Te adoro, te adoro Te adoro Te espero, te espero Te espero Venga Espíritu Santo Toma el control de mi Toma a ti mi vida Así te ha demostrado Cada circunfacción que proviene de ti Toma a ti mi vida Tómalo Toma a ti mi vida Dice Él, Él está con nosotros Gracias, gracias de Señor Espíritu Santo Amén 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 Amén